Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer de nuevo estar aquí en esta nueva sesión del Seminario en Salud Mental Global. Hoy tenemos con nosotros a Asun Pie y a Merche Serrano. A Merche Serrano y Asun Pie, indistintamente. Para mí es más que un placer presentarlas, puesto que hemos trabajado juntos en diferentes proyectos. Brevemente os voy a presentar quiénes son. Merche Serrano, a quien tengo aquí a la izquierda, no sé vosotros. Ella es trabajadora social y antropóloga, estudió antropología en la UB, en la Universidad de Barcelona, y luego realizó el doctorado en la Universitat de Rubia y Virgili, con una tesis muy interesante sobre salud mental colectiva, experiencias de salud mental colectiva, entre ellas la gestión autónoma de la medicación en Brasil. Es actualmente profesora, lectora del departamento, corrígeme Merche, si me equivoco, de trabajo social o es trabajo y servicios sociales, no sé. Sí, no, es, bueno, sí, es Unitat de Formación y Recerca en Trabajo Social. Pues Unitat de Formación y Recerca en Trabajo Social de la Universidad de Barcelona. Por otro lado, pues Asun, ella es educadora social, pedagoga, es profesora de la Universitat Tuberta de Cataluña, profesora agregada, es Etat de Tuberta de Cataluña, y forma parte del colectivo del Grupo de Investigación, que es NET, si no me equivoco, ese es el acrónimo, y ha trabajado extensamente sobre temas de salud mental, de género, también sobre autonomía, discapacidad, y que varios libros que os recomiendo, pues también consultar en este sentido. Bueno, en ambos casos, evidentemente recomiendo la lectura de las publicaciones. Pues sin más preámbulo, y agradeciendo a los presentes que estéis por aquí, damos paso a esta nueva sesión del Seminario de Salud Mental Global, que recuerdo, como la mayoría ya sabéis, está coordinado por el ICERS y por el MARC, el Centro de Antropología Médica de la Universidad de Brasil. Cuando queráis. Muy bien, pues muchas gracias Ángel por esta presentación. Voy a compartir la presentación que tenemos preparada, sobre todo mi parte irá asociada a esta presentación. Nuestra presentación la hemos titulado Democratizar los cuidados en salud mental, reflexiones en torno a la gestión colaborativa de la medicación. Vamos a realizar una, bueno, digamos dos partes. Una primera parte en la que os voy a presentar básicamente, pues un poco la trayectoria en cuanto a la recerca, ¿no? La investigación que se ha llevado a cabo en torno a la gestión colaborativa de la medicación y un poco cómo ha transcurrido, ¿no? Cómo se ha llevado a cabo, cuáles han sido, pues desde los puntos de partida también, algunos de los elementos, ¿no? Que hemos sido, que han ido emergiendo en la investigación. Y después daremos paso a, bueno, daré paso a mi compañera, a Sumpie, que os, digamos que tratará de manera específica la cuestión de los cuidados en salud mental, porque esta investigación ha tenido una vertiente también muy, ¿no? De tratar también la cuestión de, bueno, pues la atención y el cuidado desde desde las familias, desde la red social y se trabajará de manera, se tratará de manera más específica. La presentación que os traemos, bueno, pues tiene como marco una investigación que se ha llevado a cabo en Barcelona durante los años 2016-2019 y que está auspiciada por, bueno, por los premios Resercaisa, a los que pudimos tener acceso con una investigación que llevaba por título la gestión colaborativa de la medicación. Como os decía, esta presentación tiene como marco el proyecto, la gestión colaborativa de la medicación, un proyecto de Reserca y Acción Participativa en Salud Mental, que fue, digamos, implementado, llevado a cabo por un grupo de investigadores y investigadoras de la Universidad Rovira y Virgili, del Departamento de Antropología y de la Universitat Oberta de Cataluña. Es un proyecto que tenía como finalidad, inicialmente, poder adaptar al contexto catalán, español, la guía de gestión autónoma de la medicación, que era un proyecto que tiene un histórico fuera de nuestro país. Esta investigación trataba de poder aplicar o poder, de alguna forma, adaptar a nuestro contexto una experiencia que ya se inició en los años 90 en Quebec con la gestión autónoma de la medicación, con una experiencia que nace entre los movimientos sociales y entre los movimientos de defensa de derechos de las personas en situación de sufrimiento mental en Quebec. Esta experiencia, que tiene ya un largo recorrido y que ha generado una importante producción científica, es llevada a finales de los 2000, bueno, en 2009, al sur de Brasil, a través de una alianza de colaboración en el que, de alguna forma, se va también, esta experiencia se va adaptando a lo que sería el contexto brasileño y que desde entonces se ha ido desarrollando e implementando en diferentes estados de Brasil. En ambos países ha tenido una trayectoria importante, tanto a nivel, digamos, de desarrollo dentro de lo que sería el ámbito más de asociacionismo de personas con, bueno, pues con diagnóstico y de familiares, pero también en el ámbito académico donde tiene, bueno, pues donde ya os, como os comentaba, ha tenido una larga, digamos, producción y donde incluso también ha dado el salto después a lo que serían los servicios de salud mental, especialmente en el caso de Brasil, donde fue un impulso, especialmente del estado de Río Grande do Sur, para poder llevar esta herramienta, que ahora os iremos explicando, para poderla llevar a los dispositivos de atención en salud mental. Esta definición, que me parece que es bastante, bueno, bastante gráfica acerca de qué es esto de la GAM, para que podamos un poco entrar en el tema de una manera más concreta, sí que es importante que pensemos que cuando vamos a trabajar aquí la cuestión de la medicación, de la gestión de la medicación, no estamos hablando exclusivamente de trabajar o de atender a lo que es la medicación en sí, sino todo lo que tiene que ver con las repercusiones personales y sociales que la toma de medicación de neurolépticos tiene en la vida de las personas. Rosana Onozco, que es una de las investigadoras brasileñas que ha impulsado esta herramienta en este contexto, la define como una estrategia para alterar las relaciones de poder y garantizar que los usuarios y usuarias tengan una efectiva participación en las decisiones relativas a sus tratamientos. Y que presupone como fundamental el diálogo y el intercambio entre los actores envueltos en el cuidado en salud mental. Vemos que es algo más allá de una herramienta básica que podemos utilizar en el contexto asistencial, sino que tiene que ver también con repensar las formas de intervenir en el ámbito de la atención en salud mental y como veremos también en la pretendida transformación también o la pretensión y el horizonte de cambio en la cultura asistencial en salud mental. ¿Cuál es el punto de partida que, como investigadores e investigadoras aquí, en este equipo que se genera conformado por investigadores de la UOC y de la Rovira y Virgili, tenemos como elementos de partida a la hora de pensar esta cuestión? Por un lado, la importancia y la necesidad que la evidencia científica nos plantea a la hora de repensar el tratamiento farmacológico en salud mental y la gran paradoja que supone el tratamiento farmacológico, por un lado, genera una serie de beneficios, eso es cierto y eso es evidente. Para muchas personas ha sido un cambio en el que han podido de alguna forma reconstruir algunas cuestiones de su vida, desde luego, pero sí que es cierto que para muchas personas también la toma de medicación supone una importante generación y supone malestar y cierto sufrimiento también. Se ha constatado los efectos secundarios que puede llegar a tener y las dificultades que entraña al lidiar con estos efectos secundarios y también todos los efectos simbólicos que tienen una repercusión también negativa en la vida de las personas que tienen prescrito este tipo de tratamiento. Con todo, ahí se ha visibilizado durante los últimos años, en la última década, dos décadas, la gran insatisfacción de las propias personas afectadas con su tratamiento farmacológico y cómo esto genera también situaciones de autogestión en ocasiones, situaciones de abandono, de situaciones que incluso entrañan también situaciones de soledad por parte de las propias personas que no han encontrado con quién poder verse acompañadas en ese proceso. Con todo, la medicación genera también un importante laberinto de conflictividades en las relaciones, en las relaciones de las personas con aquellos y con aquellas otras personas, los profesionales que digamos son prescriptores, con quienes acompañan ese proceso, con familiares, y en relaciones que muchas veces se acaban generando, en las que se acaba generando cierta perversión y de esto, bueno, pues también hablará más ampliamente después Asu, la cuestión de cómo esas relaciones que inicialmente pueden ser inicialmente pensadas como relaciones de cuidado acaban siendo relaciones de control y relaciones en las que la persona, bueno, pues se ve más en una situación de coerción y no tanto, ¿no?, de decisión autónoma. Entonces, con todo este punto de partida, como equipo nos planteamos llevar a cabo una investigación, que es una investigación de carácter cualitativo, etnográfica, que ha contado, digamos, con el coprotagonismo de diferentes personas vinculadas a entidades, ¿no?, de personas en situaciones de sufrimiento mental, familiares también, hemos contado con asociaciones como Afenno Barris, como la cooperativa Shell, como Radio Nicosia, la Asociación La Muralla de Tarragona, personas vinculadas a diferentes dispositivos, bueno, también Salud Mental Cataluña, la Federación Salud Mental Cataluña, diferentes entidades que, bueno, pues que han aportado su conocimiento, su experiencia y su saber a, bueno, pues a este proceso de investigación. Y también hemos contado con dos centros de salud mental que han prestado también, se han prestado a colaborar, que es el CESMA Badalona 2 y el CESMA de Nou Barris. Y, por supuesto, también con la Fundación Congrés Catala de Salud Mental, que ha colaborado en todo este proceso. Entonces, es una iniciativa que ha surgido del ámbito académico, al contrario de lo que ocurría, por ejemplo, de lo que ocurrió en el contexto canadiense, pero que se ha abierto también a la participación y a la colaboración de personas del movimiento en primera persona y del movimiento también asociativo de familiares. Entonces, bueno, es verdad que otro rasgo distintivo con respecto a las investigaciones anteriores ha sido también la inclusión de la perspectiva de las familias y esa mirada hacia la red social de las personas. En nuestro caso, no planteamos como objetivo final la discontinuación. Si bien es algo que aparecía en el contexto canadiense, era un tema crucial, luego en el contexto brasileño es algo que se pospuso. Y para nosotros no constituyó un objetivo inicialmente, sino que preferimos centrarnos en la cuestión de la relaboración de los espacios, del diálogo y de la, digamos, establecer espacios de colaboración junto con los profesionales y las personas cuidadoras. Un elemento importante de esta investigación ha sido también la generación de un espacio, un espacio de trabajo que podemos decir un espacio compartido con representantes de esas, digamos, personas que consumen psicofármacos, personas también cuidadoras y profesionales, en un grupo de trabajo que se mantuvo durante toda la investigación, que era el laboratorio Investigar.com. Entonces, este espacio de trabajo conjunto, de alguna forma, intentaba aglutinar las diferentes voces, intentaba poner en relación los diferentes conocimientos, las diferentes experiencias, y buscábamos también así alejarnos de ese constante extractivismo académico que comienza a hacer mella, muchas veces en las entidades, al menos en salud mental, comienza a haber esta queja importante hacia, bueno, hacia cómo se colocan también los investigadores e investigadoras con respecto al saber de las propias personas. Era un lugar y un espacio para recoger esas contribuciones y para, de alguna forma, ir construyendo el contenido de la guía que se quería publicar en Cataluña, en nuestro contexto, y también era un espacio donde, de alguna forma, devolver y validar la información que se iba generando. Nos parecía que era importante que todo lo que fuera publicado en la guía, que después tiene una pretensión de incidencia en lo que sería, bueno, por la atención a las personas en esta situación, que fuera, de alguna forma, acompañado de esa legitimación por parte de las propias personas que participaban y que pudieran ser ellas quienes nos dijeran si los contenidos tenían sentido y podían ser de utilidad. Entonces, finalmente, la herramienta que construimos es la guía para la gestión colaborativa de la medicación, que es una guía que está publicada en Internet, que podéis tener acceso a través de la página web del proyecto, junto con otros materiales que también hemos ido elaborando y publicaciones, y está todo, bueno, lo tenéis a vuestra disposición ahí. La guía intentaba, de alguna forma, tener como eje, como hilo conductor, la experiencia de la propia persona, pero también esta experiencia, la idea es que pudiera entrar, de alguna forma, en diálogo con las diferentes voces de las personas que están alrededor. Por eso, el primer punto de partida era el poder facilitar a la persona o generar una serie de preguntas con las que la persona se pudiera interpelar acerca de su propia experiencia con respecto a la toma de medicación y cuál era el papel que la medicación tiene en su vida. Y a partir de ahí, que pudieran interpelar también las diferentes voces y pudiera entrar en relación, pues todo lo que tiene que ver con la red social y familiar. También la voz de los profesionales, también apareció, y este es un elemento también distintivo de las investigaciones anteriores, ahora me pararé un poquito más en esta cuestión, información sobre la medicación, sobre los derechos en salud mental y también aquellas pautas, aquellas cuestiones que iban apareciendo en las entrevistas en los grupos focales que llevamos a cabo y que las propias personas plantearon como necesario pensar acerca de cómo llevar a cabo algún tipo de negociación de la medicación con respecto a los profesionales que prescriben. Y también una recogida de las ideas de cuáles son los elementos clave para llevar a cabo ese diálogo en el contexto, digamos, de atención y cuidado en salud mental. La guía está salpicada de relatos y de narrativas, tanto de las propias personas como de familiares como de profesionales. Las personas reivindican su experiencia y nos parecía que era fundamental poder poner esta experiencia en el centro de todo el relato. Esta narrativa que rescato es una de tantas que aparecen en la guía, es de uno de los informantes, de las personas que participaron. Dice, yo creo que hemos tenido enfermedades, hemos tenido problemas de enfermedad mental, pero creo que la persona es mucho más que eso. Es lo que ha estudiado, es lo que ha leído, los amigos que se tienen, los lugares que has visitado y un montón de cosas. Sus vicios, sus virtudes y, claro, reducirlo todo eso a un diagnóstico. Me recuerda a mí a una de las narrativas que también aparecían en la guía de Brasil, que una de las personas participantes que decía uso una persona y no uso una doenza. Soy una persona y no soy una enfermedad. Un paréntesis, antes no me he parado en esto, pero ahora veo que no lo he nombrado. Todas las fotos que aparecen aquí son, o prácticamente todas en mi presentación, han sido cedidas por el atelier de Radio Nicosia, que colaboró con nosotros también en la elaboración de la guía, tanto con sus voces también como con sus dibujos y pinturas. Elementos también importantes que quería destacar. El papel de los profesionales, la voz de los profesionales, que fue apareciendo y que también tiene un capítulo dedicado exclusivamente a esta cuestión. Nos parecía que iba aflorando, iba emergiendo a experiencias también de malestar por parte de los propios profesionales, que muchas veces se ven supeditados a un funcionamiento institucional de lógicas muy disfuncionales y muy precariezadas. Y en ese contexto había una voz de profesionales que buscaban hacer las cosas de una manera diferente, generar espacios de diálogo, de consenso, pero que muchas veces se veían también atrapados en situaciones en las que no siempre podían de alguna forma llevar a cabo estas funciones o sus funciones de una manera satisfactoria también para ellos y ellas. En todo caso, fue una oportunidad para que los diferentes implicados también se encontraran y pudieran también, de alguna forma, escucharse mutuamente. Surgieron diferentes situaciones que pensamos que pudieron también incidir después en los procesos de cada uno y de cada una de ellas. Entonces, con todo, la metodología de la guía y tanto de la recerca como de la guía en sí busca ese reconocimiento mutuo. Un tema interesante que aparecía al hablar con los profesionales era la cuestión de cómo hay profesionales que, sin ser prescriptores, muchas veces tienen una función de cuidado, de cuidado intermedio, o lo que podemos denominar como cuidado intermedio, en el que las personas les buscaban, de alguna forma, para intentar generar esos espacios más de cogestión y de diálogo. Y servían muchas veces de puente de mediación con los profesionales que prescriben y que tienen en ocasiones, por supuesto, la última responsabilidad, que son psiquiatras, las psiquiatras y los psiquiatras, y que también expresaron con todo una necesidad también de verse acompañados en este proceso de, digamos, de diálogo con respecto al tratamiento y que en ocasiones se encontraban no solos y solas frente a la responsabilidad también de llevar a cabo la prescripción y los posibles cambios o posibles modificaciones al respecto. En fin, ahí fueron surgiendo diferentes temas que atañían a las diferentes personas implicadas y, digamos, que también el proceso de investigación pudo, de alguna manera, generar este encuentro entre las partes. Y, finalmente, ya algunos elementos que fueron apareciendo en esta necesidad que planteaban las personas de generar un espacio dialógico desde el que debatir sobre lo que les ocurre con respecto a la medicación, los malestares, las quejas que emergían y que muchas veces no eran, no afloraban en los espacios asistenciales o afloraban de una manera muy, digamos, muy lateral. Entonces, sí que fueron apareciendo estas necesidades que las personas mostraban sobre, bueno, cómo o no encontrar espacios seguros, espacios de acogida donde las personas pudieran mostrar, ¿no?, pues, lo que pensaban acerca del tratamiento, las molestias que sentían acerca del tratamiento farmacológico y hacerlo desde un lugar en el que, bueno, pudieran no tener una, digamos, un efecto coercitivo al respecto o que pudieran, de alguna forma, restarles autonomía, ¿no?, o libertad. Entonces, la necesidad de establecer espacios que, para muchas personas, podemos decir que, podemos pensar que son cuestiones como muy básicas, ¿no?, pero que las personas planteaban y ponían sobre la mesa, ¿no? La necesidad de generar espacios de afecto, espacios de honestidad, de confianza, ¿no?, donde, bueno, sentirse reconocidos, ¿no?, acerca de lo que, una de las dificultades que estaban planteando. Y algunas ideas que aparecían también en los relatos, en las narrativas, ¿no? Es a raíz de la confianza que puede haber confidencias, ¿no?, decía una persona. Y otros relatos, ¿no?, otras narrativas. Las desconfías porque te han puteado muchas veces, decía, nos decía un chico. Tú ves que una persona te quiere medicar para calmarte con toda la buena intención, pero eso te hace desconfiar. Bueno, me remito a ese laberinto de desconfianzas que se genera, ¿no?, en ocasiones, tanto en los espacios de atención como en los espacios inicialmente que pueden ser pensados como de cuidado, pero que a veces acaban, ¿no?, teniendo esta vertiente más de control y más de coerción, ¿no? Entonces, bueno, no entraré en esta cuestión, ¿no?, sobre las familias. Daré paso ahora a ASU, ¿no?, para que os pueda continuar explicando acerca de, bueno, cuál es esta incidencia que el tratamiento farmacológico llega a tener, ¿no?, en todo lo que sería la relación, ¿no?, entre los familiares, cuidadores, cuidadoras muchas veces y la red social. Y para acabar mi presentación y facilitar, bueno, y ya dar el paso a la presentación de ASUN, a la parte de ASUN, queríamos compartiros unas cápsulas que son unos breves vídeos que realizamos en nuestra investigación, que están generados a partir de frases y de pequeños relatos, ¿no?, de las narrativas que se han vertido tanto en los grupos focales como en las entrevistas y en las que, bueno, pues de alguna forma nos hacen ver cuáles son estas, digamos, preocupaciones que van surgiendo, ¿no?, y que las, bueno, pues que las hemos podido, las hemos ordenado en tres momentos, ¿no?, esas preocupaciones y esos malestares en estas dos primeras, ¿no?, incertidumbres y desacuerdos, y cuáles son los elementos más, bueno, que se plantean como posibilidad, ¿no?, a la hora de, bueno, pues de introducir pequeños o grandes cambios en esta cuestión del tratamiento farmacológico. Entonces, voy a compartiros el vídeo. Si estás babeando, probablemente... ¿Se escucha? Sí, sí, marcha, perfecto. Vale, vale. Inmedicado, 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 inmedicado. Algunas de las pastillas que he probado, en los pocos días, por las dos o tres semanas, ya he dicho al médico que no, que esto no sienta falta, no sienta falta. Yo no sé otros casos, pero mi hijo sin medicación no puede estar. No te observas, no te informes, no te informes. Y ambasiles también me he hecho, ¿vale? Porque yo le explicaba, como tú estás explicando a tú. En el curso de la enfermedad, yo creo que es un poco independiente al tratamiento psicófago. Pero bueno, es que la medicación no la aciestan a la primera, ni ellos mismos. Porque ellos son conscientes. Y te lo dicen. Es que vamos a ir probando a ver cómo conseguimos que esta persona, pues, estemos bien. Los enfermos, los pacientes, son personas que tienen una enfermedad. Entonces, aparte de la enfermedad, está la persona. Son personas... Yo no sé, yo lo decía a mis amigos, somos como comillas de India. Porque claro, hemos tomado cosas que, a ver, a cierta cierta, es como un laboratorio que no sabemos en un futuro. En un futuro. Se altera muchísimo e incluso su percepción de la realidad le cambia totalmente. Si hay momentos en que tú no sabes si es la enfermedad o es la medicación. Es la medicación. La medicación me perjudica sexualmente. La persona que contempla, la que escucha, la que está pasando... La medicación me perjudica sexualmente. La persona que contempla, la que escucha, la que escucha, la que ve que está pasando. Pues es que a lo mejor el paciente no sabe qué le pasa. Hay que ayudar a encontrar ese conflicto que hay ahí o esos conflictos. Tenemos la cabeza, ¿no?, de siempre pensar de cuando una persona tiene el trastorno, tiene el trastorno permanentemente. No, una persona que tiene esquizofrenia paranoide no está oyendo voces todos los días. Son las que tienen problemas de salud mental, por decirlo así, y no son conscientes de esto. Al menos en un principio, al principio cuando empiezan. Entonces, pues creen que esto no les va a volver a pasar. Yo creo que, en primer lugar, lo que te viene es una negación. Yo no soy enfermo, yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo, yo no podría seguir, yo no soy enfermo. Y después vas evolucionando con el tiempo y tomas la medicación como te manda el médico. Poco a poco vas cogiendo una relación con el médico que te quiere esta pandemia y decirle, oye, mira, me pasa esto. Necesito bajar esta medicación por esto. Necesito bajar la otra por esto. Pero esto es coger por los años. Yo no creo que la mayoría de pacientes no quieran tomarse la medicación por los efectos secundarios. Porque muchas veces ni siquiera han empezado o acaban de empezar y no les ha producido algún efecto secundario. Yo creo que más bien es que es una manera de hacer negación de la enfermedad. Claro que si una persona está en una crisis, no puedes negociar nada con él. Él lo tiene que medicar y ya está. Y la persona está muy sedada, no puede trabajar en psicoterapia. Tú decides, tomarte las pastillas y también te haces otra vez en mi casa porque no te vuelve a pasar lo mismo. Si tú vas a aceptar tu enfermedad, aceptas lo que viene incluido en ello. Y aceptas la enfermedad, sabes que tienes que tomar algo o que sabes que tienes que venir a la reunión. Sabe que tiene que tener algún control, sabe que no puede beber. He dicho que se sufre un parámetro, que la gente se cree. Los sufrimientos, los trastornos mentales, no sabe nadie lo que se sufre. Lo explico es que tienes que ir a un parámetro y que va a tener que medicarse por vida. Pero que no nos preocupemos porque va a poder hacer vida normal. Si se medica puntualmente, si tiene adherencia al tratamiento y conciencia de enfermedad, que es el mantra de los psiquiatras. Estas dos frases. Pero es a partir de los 22-23 años de mi hijo que yo veo que va peor, además cognitivamente peor. Es que es un sufrimiento muy grande, ten en cuenta que te encuentras con una situación en la cual, en muchos entornos en los cuales te rodea, tú no te ves capaz de decir que tienes un trastorno mental. ¿Qué pasa? Hay que ayudar a encontrar ese conflicto que hay ahí o esos conflictos. Cuando me han ingresado, nunca me han preguntado lo que me pasaba. Como tampoco aquí te dan muchas explicaciones, porque dicen que eso es una cosa muy personal, mucha persona, entonces pues a la familia tampoco te dan, no te dan explicaciones de cómo él está. Yo lo que intento siempre que les quede muy claro es que no pueden dejarla porque ellos se sientan mal. Que muchas veces no la vemos, no tenemos alimento para decir si está ahí o no, pero sí que hay, claro, en el momento que la persona viene y te cuenta algo y piensa, si viene y te cuenta, mira, yo esto no me va, es porque ella piensa que puede confiar en ti de alguna manera y es probable que tenga una conciencia de sufrimiento. Bueno, cuando están en crisis no hay negociación posible, ahí no hay negociación, ahí yo creo que ahí sí que se debe imponer, pero a partir de que se estabiliza y se normaliza, entonces yo creo que sí que se tendría que hablar. Tendría que ser algo de los dos, no solo, si quiero decir todo, si quiero tomar conciencia mucho, eres tonto y no sabes nada y me haces caso, tienes una cosa entre los dos, así debería ser. Es más, cuando te metes en su terreno, se molestan, si se están para atrás, les molestan, quiere saber demasiado ya, ya no estamos molestos. Es su vida, porque también es verdad que siempre los tratamos un poco como raros, es más, yo creo que todos hacemos cosas raras, entre comillas, y no pasa nada, pero ellos hacen una cosa y ya está, como está enfermo, fíjate lo que ha hecho. Hacemos bien, el usuario, como otro que no se ha comentado, tiene que intervenir, tiene que saber lo que van a decidir. Con Pactos vas consiguiendo cosas poco a poco, pero con la medicación sola no. Pero cuando pasa la decisión del paciente, darse cuenta de algo que no tiene conciencia de enfermedad, que alguien me lo explique, por favor. Esto es una pelea que tengo y que algún día la resolvería mucho, y lo espero. ¿Doy paso a Asun? ¿Te lo deseo? Sí. Gracias, Merche. Bueno, de este estudio, como comentábamos, emerge la situación de las familias, sus cuidadoras principales, mayoritariamente mujeres y dentro de ellas mayoritariamente madres, y la calidad de los cuidados que se despliegan en los domicilios. Recopilando algunas cuestiones que Merche ya ha apuntado y que terminan teniendo incidencia en el marco de los cuidados familiares, en primer lugar es importante sobreallar esta cuestión de la estructura jerárquica que observamos en el sistema de salud y que se apuntala fundamentalmente en esa asimetría de poder y en un modelo de comunicación unidireccional, que participa o que produce una clara insatisfacción y una sensación de agravio por parte de, si no todos, muchos pacientes. Como comentaba Merche, la vivencia de los efectos adversos del tratamiento farmacológico, por ejemplo, la falta de concentración de memoria o de atención o la somnolencia, cansancio, ansiedad, inquietud, pérdida de agilidad mental y física, obesidad, retención de líquidos o inactividad que conduce a cierto confinamiento doméstico, la falta de líbido, la disfunción erectil, la anorgasmia, la galactorrea, hay una lista interminable, genera en los sujetos una situación de sufrimiento evitable, es decir, una situación, una sensación de desindividuación o de deshumanización que nos dice que no es escuchada, la cual incrementa esos problemas de comunicación entre profesionales y usuarios. La medicación efectivamente mitiga algunos síntomas, lo sabemos, pero provoca también otros malestares que no son tenidos en cuenta o que no son tenidos suficientemente en cuenta. Digamos que frente a las demandas de mayor negociación o de mayor diálogo de algunos pacientes, la mayoría de profesionales priorizan esta idea de la adherencia al tratamiento, es decir, que donde unos piden un trato más humano y dialógico, los otros ofrecen más tratamiento, como comentamos. La manera de responder de los usuarios mayoritariamente frente a esta situación, pues obviamente va a depender de la existencia o no de redes de apoyo y cuidados que les pueden acompañar en cierta búsqueda de alternativas. Otra cuestión importante es que la manera de observar o la manera de interpretar los fenómenos que ocurren por parte de profesionales y de pacientes es distinta. Por ejemplo, mientras uno relaciona algunas cuestiones con la sintomatología propia de la enfermedad, los otros lo relacionan con los efectos adversos, es decir, que existe un desencuentro o una falta de consenso o diferencias sustanciales en esos modelos explicativos que utilizan profesionales y pacientes. A su vez, también los profesionales destacan algunos, muchos de ellos, la fuerte presión asistencial que viven y son más o menos conscientes, muchos de ellos, de sus propios déficits, aunque les cueste reconocerlo. Digamos que la presión asistencial sumada a la burocratización y a la mercantilización de la salud participa en esa reproducción o reificación del farmacocentrismo y en esa falta de espacios de escucha que demandan los pacientes y que también demandan las familias, como hemos escuchado en la última cápsula. Entonces, el cuidado doméstico es receptor de todas estas dinámicas. Esta es una cuestión importante. Por ejemplo, en relación con el modelo de comunicación unidireccional, digamos que las discrepancias entre pacientes y entre profesionales se resuelven muchas veces o en la mayoría de los casos a favor de los profesionales. Es decir, frente a cierta disquisición sobre quién tiene más razones, las familias habitualmente se van a decantar por los argumentos que exponen los profesionales. Entonces, las familias se encuentran en el centro de una discordancia y ello pues tensiona y perjudica claramente las relaciones familiares alimentando pues una producción de prácticas de control sobre sus familiares. Y de este modo vemos que fácilmente el cuidado o la práctica del cuidado o lo que podemos poner bajo el paraguas de esa idea de cuidados queda reducido a la supervisión, a la obediencia y a la sumisión con un montón de ejemplos que nos van poniendo. También las familias, es decir, las mujeres, las madres, decía antes, mayoritariamente, dicen sentirse desatendidas, abandonadas, no escuchadas. También aparecía un comentario al respecto en la última cápsula. Digamos que los profesionales mayoritariamente lo que... Las razones que dan tienen que ver con la privacidad de los pacientes. No se les explica, digamos, o no se les da suficientemente cuenta de cómo están sus familiares ni tampoco se consideran o se incorporan sus propias explicaciones o maneras de percibir los problemas o de abordar los conflictos que tienen los familiares. Esta situación al final contribuye o amplifica ese sentimiento de abandono por parte de las familias, de las mujeres y en consecuencia participa claramente de una sobrecarga. Entonces, frente a todo esto, muchas mujeres cuidadoras principales a menudo se ven empujadas a resolver las situaciones con las que se van encontrando de un modo claramente coercitivo o impositivo. Es decir, por ejemplo, frente a determinadas situaciones en las que ellas pueden sentirse agobiadas, sobrecargadas, con falta de tiempo, pueden rápidamente decidir, tomar determinadas decisiones en nombre de la persona para justamente poder ahorrar tiempo. Entonces, la idea principal es que la falta de atención del sistema sanitario, la centralidad que toma el fármaco en los tratamientos y ese modelo jerárquico de comunicación acaba derivando o condicionando un auge de control en las relaciones de cuidados familiares. Otros elementos que están implicados directamente en este deterioro, si lo queremos llamar así, de la calidad de los cuidados en el ámbito doméstico son la invisibilización de los cuidados, su propia naturalización en las mujeres por la vía del mandato de género y, en consecuencia, su poco valor social también. Y también la concepción dual del cuidado en la que participan tanto los profesionales, las instituciones como los pacientes, como las propias cuidadoras. Es decir, esa idea de que los cuidados se dan en soledad, en una relación de dos, sin apoyos y con una falta clara de oportunidades para justamente los sujetos cuidadores, para que se cuiden a sí mismas o para que sean cuidados por otros. Resumiendo un poco algunas de las cosas que hemos dicho hasta ahora, una de las cuestiones importantes aquí es que la atención que ellas prestan a sus familiares absorbe, de un modo, podemos llamarlo casi totalitario, su identidad. Por eso, en algunos de los artículos que hemos publicado hablamos del cuidado total. Y lo hace fundamentalmente a partir de tres elementos centrales, que son ese mandato de cuidado abnegado, en ese registro de cuidado igual, esa sobrecarga que conlleva justamente ese cuidado abnegado y todas las repercusiones físicas, psicológicas, emocionales que están relacionadas directamente con esa sobrecarga. Y, en tercer lugar, la atención de vigilancia, control y coacción que terminan desplegando consecuencia de todo lo anterior. Por todo ello, se termina produciendo lo que hemos llamado, tomando prestado un concepto de una colega de los estudios feministas, Amaya Pérez Orozco, se termina produciendo, decía, los cuidados reaccionarios. Es decir, esos cuidados problemáticos. Entendemos por cuidados reaccionarios todas esas prácticas de atención que limitan la autonomía de ambos sujetos, tanto de las cuidadoras como de los familiares, produciendo un cierto encadenamiento mutuo y amplificando, en consecuencia, el aislamiento de ambos y, en muchas ocasiones, produciendo violencias a distintos niveles y en ambas direcciones. Entonces, las condiciones para el cuidado actuales que observamos, que tienen que ver directamente con una desigualdad distributiva del cuidado, es decir, todo cae sobre ellas, hay un mandato de género vinculado a ese cuidado, hay una concepción binaria, decía antes, hay una sobrecarga, una soledad, una falta de apoyos y una idea muy esencialista de lo que son los cuidados. Todas estas condiciones para el cuidado en un contexto que se caracteriza por una jerarquía comunicativa unidireccional y por un desigual reparto de poder son, dijéramos, totalmente contrarias a esas otras condiciones necesarias para una asunción razonablemente saludable del cuidado. Por ello, decíamos, muchos cuidados terminarán siendo reaccionarios o problemáticos tanto para ellas como para los familiares. Es decir, que esa situación los colocará a ambos en una situación de mayor vulnerabilidad en muchos sentidos. El problema, por lo tanto, y quiero subrayar esto, no es tanto el cuidado o la importancia del cuidado en sí mismo como las condiciones en las que pasa y se juega ese cuidado. Los cuidados, digamos, creemos que son potencialmente capaces de generar abuso. Por esas razones, principalmente, es tan importante que se cuiden esas condiciones para el cuidado. Desde algunas tradiciones activistas se ha caído en esa idea de negación de la importancia del cuidado por una simple asociación del cuidado igual a abuso y lo que estamos intentando de alguna manera señalar desde algunos trabajos feministas es que justamente el problema no está en el cuidado en sí mismo sino en las condiciones patriarcales de desigual reparto de poder, etcétera, en las que se da efectivamente el cuidado. Parafraseando a Maya Pérez Orozco nos dice que no hablamos de una bonita ética del cuidado es decir, no estamos diciendo no estamos apelando a esa cosa tan bonita que es el cuidar dado que se trata en la práctica y lo observamos justamente muchas veces de una coerción de una coerción que obliga a arreglar sea como fuere esos desperfectos generados por una imposición de la lógica de acumulación que vemos en nuestro caso en esas dinámicas de rentabilización de los recursos el número de casos atendidos desde la red etcétera decimos que la ética del cuidado que forma parte de este contexto que tenemos patriarcal es una ética reaccionaria es decir, problemática en tres sentidos porque es una ética de inmolación y sacrificio es decir, que refiere a ese cuidado abnegado del que hablaba y esa es la idea que tienen la mayoría de cuidadoras y que da lugar a sujetos dañados en segundo lugar porque solo se preocupa este cuidado reaccionario por el bienestar en los estrechos márgenes de la familia es decir, solo lo entiende en ese contexto es decir, que al final genera o participa de esa invisibilización y de esa soledad y en último lugar porque sirve para justamente acallar o silenciar el conflicto que existe en ese binomio capital-vida es decir, que de alguna manera esta situación lo que al final termina reproduciendo o generando es la ficción de que la red de salud formal es la única que efectivamente se hace cargo del bienestar cuando eso no es así. Significa esto y vuelvo a repetirlo que no basta con hablar de ética de los cuidados que está muy bien pero no suficiente o de la importancia de estos sino cambian las condiciones donde se ejercen estos cuidados. Entonces del análisis de todo esto emerge una demanda central en lo que refiere a la necesaria reorganización de los cuidados hacia las personas usuarias que debería basarse en una perspectiva dialógica. Entonces hablamos de un cambio de cultura asistencial que situamos en el cuidado en red inscrita en principio como idea a una verdadera psiquiatría comunitaria y ahora voy a compartir una serie de ideas que luego se trataría un poco de discutirlas. Sabemos que la psiquiatría comunitaria es hoy pues esto más un lugar un dónde que un cómo. de manera que muchas veces las estrategias y metodologías propias de la intervención comunitaria tienen muchas dificultades para ser desplegadas sobre todo por parte de los profesionales de lo social que tienen poco margen. Entonces a continuación voy a intentar situar un poco esta idea del cuidado en red en este panorama en el que decimos que de alguna manera de todos los datos que hemos observado y que hemos analizado pues emerge esa necesidad de reorganización de los cuidados. Sobre los cuidados existen complejas negociaciones permanentemente en cualquier práctica de cuidados y que justamente la concepción o esta idea binaria no permite dar visibilizar no permite dar cuenta de ello. Entonces la teoría del actor red de la mano del actor de Calon, Lod, o María que he tirado en nuestro territorio nos ayuda o yo creo que nos puede ayudar a complejizar esa idea de cuidados más allá de una relación entre dos sujetos. El actor red se distingue del actor tradicional de la sociología que es una categoría que generalmente excluye cualquier componente que no sea no humano y cuya estructura interna muy raramente se asimila a esa idea de red de la que hablan desde la teoría del actor red. ¿Y qué es entonces un actor red? Básicamente es un encaje o ajuste de elementos heterogéneos humanos no humanos y tecnológicos naturales y sociales materiales y semióticos es decir de distintas naturalezas un encaje y ajuste de estos distintos elementos eso es lo que es un actor red y que se definen y redefinen a medida que cambian las relaciones entre ellos y en consecuencia a medida que cambia también su propia materialidad o su propia disposición o lugar en la red pero esta idea de actor red tampoco debería entenderse como una cosa fija o predecible o estable perfectamente definida sino que se constituye de un modo nos dicen precario provisional ya que de alguna manera estos elementos de los que se compone la red sean del tipo que sean se pueden redefinir a sí mismos lo que refiere a su identidad su materialidad o pueden aparecer nuevos elementos en la red de un modo que reconfigura toda la toda la composición dicho esto para pensar los cuidados en este marco de la teoría de actor red es bastante útil una etnografía de Winans publicada en 2010 luego os paso el título por el chat por si alguien la quiere consultar la etnografía se realizó en un servicio de venta de sillas de ruedas y observo que la selección de la silla ese trabajo de ajuste de la silla por parte de los usuarios implicaba todo un estudio de adecuación y de negociación de las características que tenía que tener esta silla y las necesidades de los cuerpos la cuestión es que esta etnografía este estudio observó que también el cuerpo del asistente personal en este caso es decir quien maneja la silla y no solo del usuario en directo es relevante entonces esta autora nos explica que la silla debe responder a las necesidades de ambos una silla no es adecuada si uno va muy cómodo pero resulta que el asistente se rompe la espalda al hacer las transferencias o al manipularla entonces destaca la necesidad de alejarse de esa idea de encaje perfecto o de cuidado perfecto si queréis o excelente para centrarse en una noción de razonablemente bueno para ambos lo que plantea esta autora es que el cuidado es el producto de ese encaje en este ejemplo entre estos tres elementos las dos personas y la silla y ello nos señala varias cosas la primera como decía la importancia de alejarse del ideal es decir el ideal muchas veces imposibilita más que posibilita porque perjudica claramente a una de las partes en segundo lugar el cuidado es producto de una construcción muy elaborada a partir de estos encajes entre los distintos elementos que entran en juego humanos y no humanos en este caso el antrés y en tercer lugar la autonomía será fruto de esta nueva disposición de los elementos de ese nuevo encaje entonces este es uno de los ejemplos de lo que se conoce como la teoría del actor red aplicada en este caso al campo de la diversidad física entonces esta idea es claro que supera la concepción de un sujeto la idea de un sujeto autónomo esencialista que está desconectado de su entorno como si la autonomía dependiera fundamentalmente de una especie de esencia interior e ilumina de alguna manera la formación de los sujetos a partir justamente de esos ajustes discursivos prácticos técnicos semióticos etc. atendiendo toda una trama de red relacional humana y no humana y esto comporta fundamentalmente desmitificar y desencializar los cuidados sobre todo también esa idea de cuidados incondicionales y de alguna manera nos ayuda yo creo a abrirnos a una nueva disposición para el cuidado en red digamos que es otra manera de comprender la relación entre las cosas y las cosas en sí mismas el terreno de trabajo conjunto que exige esta concepción de cuidados coincide lo vemos con una crítica a esa cuestión del sujeto moral kantiano es decir que los sujetos no vienen dados a priori no se mueven impulsados por ninguna fuerza interior sino que la autonomía se construye y se reactualiza en esos encuentros a materiales humanos y tecnológicos entonces desde esta concepción los espacios de encuentro son los que acabarán determinando y la calidad de esos espacios los que acabarán determinando una determinada configuración u otra de los cuidados es decir que la autonomía no va a depender de capacidades internas sino de la disposición y calidad de esos ajustes y estas configuraciones son las que los profesionales deberían poder detectar analizar cambiar organizar etcétera el cuidado ideal generalmente naturalizado en el cuerpo de la mujer es una figuración que va en detrimento justamente del bienestar de la persona receptora y o la cuidadora y lo observamos en un montón de estudios entonces los ajustes sociomateriales deben justamente facilitar un buen acomodo no exclusivamente centrado en un único sujeto beneficiario en este caso en el sujeto receptor es decir que la perspectiva para evaluar que es y que no es un buen cuidado debe considerar el impacto en el contexto en su conjunto el cuerpo cuidador y cuidado no es natural o cultural sino fundamentalmente relacional nos dice esta autora winance entonces es importante entender qué tipo de relación se establece entre los distintos elementos en juego y en toda esta cuestión evidentemente la negociación es algo absolutamente central y es lo que posibilita en definitiva esos buenos encajes pero para esto hacen falta espacios que lo hagan posible entonces focalizar la acción en estos ajustes permite pues entre otras cosas iluminar los procesos de tránsito y comprender que estos procesos de construcción conjunta son parte forman parte de la propia materialidad de los cuidados es decir si hiciéramos la pregunta de qué están hechos los cuidados esencialmente la respuesta vendría a ser en función de las características que tomen para cada caso esos encajes entonces estos tránsitos o esos procesos de construcción nos indican momentos de proceso en el que hay que hacer adecuaciones u otras porque el cuidado siempre es negociado es precario además decía antes lo que es un buen cuidado para uno no lo será para otro o lo que es un buen cuidado en un momento determinado de mi vida no lo va a ser mañana o pasado mañana decía antes que generalmente se confunde o se tiene una idea muy esencialista de lo que es la autonomía y en ocasiones también hay una equiparación o una confusión entre lo que es la autonomía y lo que es la autosuficiencia y se entiende la autonomía como esa idea liberal de sostén sin apoyos de geometría vertical representada por ese sujeto que se sostiene por sí mismo sin ningún tipo de apoyo que coincide con esa idea de ese sujeto moral kantiano Adriana Cabarero que es una autora italiana feminista que recomiendo muchísimo nos habla de una nueva geometría de lo humano para pensar los cuidados nos habla de la geometría de la inclinación frente a esa idea tradicional de la geometría vertical es decir como es a disposición a inclinarse hacia el otro a su cuidado esta idea más allá del arquetipo de la madre e hijo que es la que se inclina hacia su infante para cuidarlo más allá de este arquetipo podríamos pensar en la inclinación en clave comunitaria o colectiva es una pregunta vamos a pediría que si os podéis quedar con esta idea porque esto es una idea que suelto aquí que me gustaría poderla cruzar con todas estas otras cuestiones vinculadas a la teoría del actor red y luego lo retomamos en la discusión otro ejemplo de esta idea de cuidados dentro de la teoría del actor red es otra etnografía en este caso elaborada por Joan Moyán su tesis doctoral está más reciente desde el 2008 hecha en la Fundación Catalana Síndrome de Down el título de su tesis doctoral por si alguien también lo quiere consultar está en catalán es sincronitzan autonomías estudiando un servei de vida independent para personas con la síndrome de Down también luego os lo paso por el show el proyecto de bien dependiente de la Fundación Catalana Síndrome de Down que se llama Manbachacasa me voy a casa tiene como objetivo que las personas con síndrome de Down consigan una vida emancipada de sus padres el problema que se encuentran en este servicio tradicionalmente es que las familias tienen miedo se preocupan hasta el punto que en muchas ocasiones pues sobreprotegen o imposibilitan un proceso efectivo de vida independiente entonces había también que trabajar justamente con las familias y no solo con las personas con síndrome de Down las familias necesitaban saber efectivamente que había un cierto control y un cierto marco de seguridad que evitara situaciones de intemperio situaciones de riesgo de sus hijos e hijas pero las personas a su vez también reclamaban y necesitaban pues de una autonomía emancipada es decir la necesidad de encontrar un espacio donde autorrealizarse efectivamente sin estos controles ¿no? entonces la autonomía asegurada que es esta que reclamaban los padres implica que hay algunos aprendizajes que requieren de ciertos apoyos y de cierto acompañamiento profesional de modo que se garantizara cierta protección frente a errores dificultades etcétera y la autonomía emancipada que es la reclamada por las personas en primera persona implicaba la garantía de que podrían tomar algunas decisiones por sí mismos en libertad y sin vigilancia ¿no? entonces ¿qué hacen los profesionales? los profesionales son los mediadores y organizadores de ambas autonomías estas están de alguna manera nos explica Jean Moyat en su trabajo relacionadas entre sí y avanzar en una autonomía puede implicar avanzar en la otra y viceversa o un mal ajuste en una puede suponer un retroceso en la otra y volviendo a Winans este trabajo de acompañamiento y de organización de escenarios que facilitan pues ese avance progresivo de autonomías es fundamentalmente un trabajo de reajuste y de encaje de distintos elementos que forman parte del campo ¿no? que forman parte también de la red de usuarios y que implica en algunos casos pues apoyos permanentes o apoyos puntuales o del tipo que sean ¿no? negociados con todos los agentes que circulan por ese escenario Jean Moyat en su tesis habla de de esta tercera autonomía que resulta de la sincronización de las otras dos ¿no? digamos que así la autonomía sincronizada es el resultado de un equilibrio precario y de un ajuste constante entre los elementos que permiten la emergencia de esa persona con síndrome de edad como autónoma entonces la autonomía sincronizada sería el resultado de un equilibrio entre apoyos que forman parte de la autonomía asegurada y de la autonomía emancipada y el trabajo profesional se concentra justamente en esa organización de encajes ¿a partir de qué? a partir de grupos de trabajo para cada caso formados por esos agentes relevantes por la propia persona que se inscriben en sus redes no se decide nada sin la autorización y la negociación y el diálogo con la persona pero todo ello requiere digamos de un esfuerzo considerable en la negociación y el consenso quizá digo no podemos llevar a cabo esta manera de trabajar si no se olvida esa geometría vertical de la que hablaba de lo humano sin apoyos y quizá pensarnos en conjunto como seres vulnerables desde esa idea de la geometría de la inclinación de la que nos habla Adriana Cabarero y desde esa disposición para el cuidado es una manera o puede facilitar un cambio en las prácticas en general y un cambio en los modos de comprender la autonomía justamente ahora desde la interdependencia es decir superar ya de una vez el binarismo y la confrontación entre dependencia y autonomía como si efectivamente hubiera una clara distinción y una relación de oposición cuando no es así y voy acabando las prácticas y recapitulando algunas cosas deben incorporar a las personas afectadas pero también a su red social como parte dijéramos de ese entramado desde el que generar y sostener los cuidados los ajustes sociomateriales hacen parte de la configuración de los cuidados es decir que decía que son en cierto modo pues definitorios de la propia idea del cuidado tienen que ver con su propia materialidad y estos ajustes deben facilitar un buen acomodo no solo para uno no solo para un sujeto beneficiario sino para toda la red en su conjunto es decir tampoco no solo para la cuidadora principal sino para tiene que ser un buen acomodo en red eso significa que la perspectiva para evaluar decía antes que es y que no es un buen cuidado justamente debe poder incorporar ese impacto del contexto entonces esta idea de cuidados no es cerrada y no podemos decir de antemano que es un buen cuidado si no se constituye y no se ajusta para cada caso y en cada momento entonces pues el buen cuidado vendrá determinado evidentemente por las expectativas que tenga un sujeto de cómo quiere ser cuidado pero también por su buen ajuste con las necesidades del resto entonces todo esto implica decía una fuerte dialogicidad en todo el proceso y exige la habilitación de espacios para el diálogo para el consenso exige equipos de trabajo configurados justamente a partir de esas redes exige la revisión de responsabilidades definición de tareas acuerdos en consecuencia establecer una activación de esos agentes que ahora igual están dormidos dijéramos en las propias redes digo dormidos en el sentido de desactivados exige una coordinación una supervisión y una ayuda evidentemente para configurar esos nuevos entramados y ese este trabajo de pactos y de acuerdos por eso hablamos de pactos de cuidados también lo podemos situar en la necesidad de construir un modelo explicativo consensuado entre todas las partes decíamos antes que hay claras observamos claras disonancias entre los distintos modelos explicativos empleados por los distintos actores profesionales pacientes etcétera es decir que el ejercicio de búsqueda de consenso de un tercer modelo explicativo si lo queremos llamar así a partir del cual empezaron a llegar acuerdos parecería ser pues una idea relevante entonces generar un campo de diálogo entre las distintas interpretaciones lo podríamos entender como ese punto de partida esa condición de posibilidad para ese pacto de cuidados del que hablamos ¿no? entonces todo esto puede implicar la eliminación o disminución de discrepancias y obstáculos en la alianza terapéutica fundamentalmente porque refiere a una negociación permanente y a un acuerdo colectivo puede implicar una mayor equidad en la distribución de los cuidados porque ya no ya no se darían de un modo dual y en soledad puede implicar una superación o de hecho exige una superación del modelo de comunicación unidireccional puede implicar en consecuencia una reducción de la sobrecarga de las cuidadoras y en consecuencia disminuir el aislamiento de cuidadoras y de pacientes y puede implicar en último lugar una mejora de la presión asistencial de la que se quejan los profesionales al incorporar agentes de las redes ahora desactivados o ninguneados también es decir que de alguna manera en realidad todo el mundo ganaría ¿no? entonces entendemos o podemos entender la guía de gestión colaborativa de la medicación también como un instrumento privilegiado justamente para impulsar esta producción de cuidados en red es decir como una especie de disparador para una nueva disposición de esos elementos ¿no? sociomateriales de las redes de cuidado para cada caso y lo dejo aquí pues muchísimas gracias a las dos por las por ambas presentaciones escenantes presentaciones me inclino ante vosotras han aparecido diferentes elementos en las exposiciones y preguntas al final por parte de ASU bueno también previamente por parte de Merche creo que hay material interesante para el debate tenemos ya una palabra aquí sí Francisco Ortega cuando quieras gracias Ángel hola un placer escucharos aunque conocía a Merche y a ASUN en otro contexto menos académico nunca las he oído así que ha sido un gusto me ha gustado mucho y bueno son temas que me interesan por diversos motivos ¿no? o sea primero un par de observaciones a Merche bueno yo tengo un problema que es conozco mucho mejor el sistema de salud mental en Brasil que en el Estado español o en particular en Cataluña entonces va un poco en relación a lo que yo sé de Brasil ¿no? porque sé yo no soy profesional de salud mental soy de formación filósofo pero bueno he trabajado mucho tiempo en Brasil con salud colectiva y he dirigido muchas tesis de doctorado y de máster sobre el tema y tal entonces la impresión que tengo un poco primero en relación al fármaco en sí ¿no? porque has dicho cosas muy interesantes ¿no? o sea has mostrado también el otro lado ¿no? que me parece interesante ¿no? que es el que dices que bueno y además hay varios psiquiatras que se oyen en las cápsulas que dicen bueno una persona está en crisis o tiene un brote hay que medicarle etcétera ¿no? porque lo que me parece y va más para Brasil o sea si no se adapta a Cataluña porque no cojo la situación es que hay un cierto hay una situación medio medio extraña en la salud mental brasileña y que creo que se debe al carácter extremamente político de la salud mental brasileña como una especie de reforma psiquiátrica permanente ¿no? o sea yo cuando le decía a la gente bueno la reforma psiquiátrica ya fue en los años 80 no, no, no es que hay que desmanicomializar las cabezas de las personas ¿no? o sea ya antes se las instituciones ahora las cabezas de las personas entonces esa idea de medio que de revolución permanente hace que exista una posición ambigua delante de los fármacos por un lado un cierto tabú ¿no? o sea porque bueno porque está toda la crítica inherente a la industria farmacéutica a todo eso pero por lo menos en los CAPs en los Centros de Atención Psicosocial de Río de Janeiro hay un uso abusivo de psicofármacos o sea claro porque están saturados los profesionales porque está entupido de gente por todas las cosas de situación de carencias de Brasil ¿no? entonces un poco esa ambigüedad ¿no? o sea esa idea no, no, no somos contrafármacos pero no son los psiquiatras ¿no? biológicos que solamente piensan o saben pero al fondo lo que se hace que los pacientes están totalmente muchos de ellos totalmente empastillados ¿no? también un poco claro se aplica un poco no tanto a lo que tú has dicho porque el tiempo todo has mostrado digamos las luces las luces y las sombras del fenómeno pero por ejemplo yo me pregunto en casos si habéis tenido casos bueno por ejemplo típico paciente con un trastorno esquizoafectivo trastorno bipolar que cuya una de las principales síntomas es negarse a tomar la medicación porque dice no, no yo no lo necesito yo estoy muy bien etcétera o sea de alguna manera como si hay en esa cuestión de la GAM hay alguna especie de triaje de ese tipo de personas que dice bueno que esta persona diga que no lo necesita obviamente tiene que tiene que tomarlo otra cosa tiene que ver un poco a la distancia entre la teoría las guías las directrices y la práctica ¿no? porque por ejemplo pienso el papel de las familias ¿no? o sea de alguna manera pacientes que gestionen la medicación y que eso se suponga una carga adicional a las familias existe lo contrario ya lo has mostrado tú pero también un poco en ese sentido ¿no? un poco pensar esas ambigüedades y la siguiente observación tiene que ver con el papel de los usuarios en todo esto ¿por qué? en Brasil y yo me acuerdo que por ejemplo una persona como Diana Rose que es una usuaria y al mismo tiempo era en King's College profesora de servicios de investigación con usuarios se quejaba de que en Brasil no existía movimiento de usuarios ¿no? y es verdad o sea en Brasil no existe movimiento de usuarios no existe no existen investigaciones coparticipativas con usuarios ¿no? existe un poco una lógica muy paternalista ¿no? del punto de vista nosotros que somos los psiquiatras de la reforma psiquiátrica sabemos lo que es bueno para los usuarios lo he visto en varios momentos lo he visto en una colega que intentó hacer una tesis doctorado que involucrase usuarios o sea existe una falsa idea de que existe de alguna manera participación efectiva de usuarios eso rápido para Asun Asun me ha interesado mucho lo que has dicho y lo que he sentido un poco una ausencia de toda la literatura que reflexiona sobre discapacidad ¿no? o sea tanto Adriana Caballero etcétera no es necesariamente una autora sobre discapacidad ¿no? ha trabajado sobre muchos temas en algún momento o sea toda la literatura que hay sobre sobre discapacidad e incluso cuando hablas de ética del cuidado autoras como Eva Kitay o Martha Lussbaum etcétera he sentido falta porque esas autoras de hecho de alguna manera dinamitan totalmente la idea de autonomía o sea no hay autonomía ni negociada ni de otro tipo ¿no? o sea es simplemente colocar ellas colocan la interdependencia como como el ideal ¿no? y eso lleva a repensar la propia noción de persona porque claro tú dices por ejemplo bueno involucrar los individuos en qué formas de cuidado quieren pero por ejemplo ellas colocan el caso de personas con discapacidades mentales o intelectuales como las queremos llamar profundas ¿no? o sea que una persona de esas ¿cuál sería el papel de esa persona? ¿no? entonces ellas dicen no esa persona su cuidadora que generalmente como tú dices es un familiar muchas veces la madre ¿no? esa persona de alguna manera la corporidad de esa persona se expande en la propia figura del cuidador ¿no? o sea de alguna manera el hecho de que el cuidador decida por ella y Martha Nussbaum dice por ejemplo no la inclusión plena de una de esas personas sería y llegaría incluso a derechos políticos o sea ella dice esa persona votaría ¿pero cómo que votaría en una elección? su madre votaría por ella entonces su madre votaría dos veces votaría por ella y después por el hijo o sea de alguna manera radicalizan un poco esa idea de interdependencia que de alguna manera se podría ver de un lado como un paternalismo pero ellos lo ponen como una forma radicalización de crítica a la idea de autonomía no sé si has pensado un poco era eso rápidamente gracias a las dos muy bien gracias Francisco Francisco te contesto las tengo muy presentes pero había un problema es que digamos toda la producción que hay toda la discusión que hay en relación a este tema no es demasiado dijéramos no podía abordarlo porque realmente hay mucha controversia porque efectivamente otras acusan acusan a ver señalan dijéramos la dificultad que en último término tienen Nussbaum para alejarse de la noción de capacidad Kitai para superar esa cuestión binaria entonces claro abordarlo bueno pues para decir dos cosas al final he preferido lanzar la idea a esta cuestión del cuidado en red gracias Francisco gracias a ti bueno yo también darte las gracias por los apuntes que haces a ver bueno pues diferentes cuestiones yo creo que al final son realidades Brasil y España pues obviamente muy diferentes en algunos momentos hay como una confluencia importante de digamos de las mismas problemáticas al final hay una centralidad que se le da al fármaco en cuanto a la posible digamos solución mágica inmediata con respecto a las problemáticas de situaciones de sufrimiento mental y yo creo que se da en ambos contextos pues una una tensión importante entre la posibilidad de generar otras de continuar con esta propuesta también desde el punto de vista más como más biomédico y también al final de dar como alternativas se medica mucho yo por la experiencia que tengo se medica mucho tanto aquí como allí por lo que he podido compartir con profesionales y con y con personas que están en procesos de atención al respecto pues vas encontrando profesionales que quieren de alguna forma ir transformando sí que hay sí que hay constantemente esa idea de reforma psiquiátrica permanente que es a la que tú aludías yo creo que es algo que hemos hablado pues diferentes personas que hay aquí presentes que al final pues tenemos ese contacto con con la realidad brasileña pero sí que es verdad que aquí por ejemplo pues hay una sensación de la reforma se hizo y ya está y ya pues hay en algunos momentos parece que no hay nada que repensar cuando al revés hay muchísimas cosas que repensar del modelo que se ha instaurado y bueno pues ya no entramos específicamente en la realidad catalana que habría muchísimas cosas que replantearse sobre cómo sobre cómo se plantea la atención sobre la cuestión del papel de los usuarios yo te diría que bueno yo creo que la experiencia que sí que que tuve al menos en el en yo trabajé más en el sur y sí que había al menos esa esa perspectiva mientras se fue desarrollando la experiencia de la gestión colaborativa de gestión autónoma de medicación allí la participación de usuarios de usuarias como como parte del proceso de investigación sí que en fin el tema de la de la de la participación real es un tema yo creo que todavía muy pendiente que tengamos que resolver yo he apuntado algunas cosas sobre cómo se lleva a cabo la investigación pero aún así tenemos muchas cosas que seguir pensando bueno creo que es algo que bueno que ha de ir andando ha de ir haciéndose y con respecto al tema del del triaje que en algunos momentos hay personas pues efectivamente es que cuando abordas este tema bueno yo también tuve que hacerme mi propio proceso de bueno de cosas que esperaba encontrar en la investigación ¿no? pues bueno quizá después de mi trayectoria ¿no? como profesional del ámbito de la salud mental y cosas que tuve que bueno pues que un poco recolocar es verdad que hay personas que en un momento dado están bueno pues tienen una digamos pues un no sé si una necesidad o sí que es verdad que la medicación puede resultar en un momento dado beneficiosa hay personas que te lo reconocen así personas que te lo abren abiertamente ¿no? y y te lo plantean de esa forma personas que luego han pasado también por diferentes procesos yo creo que un proceso que atraviesa y que es fundamental es la cuestión de la relación con iguales ¿no? con personas que están en procesos ¿no? asociativos ¿no? en movimiento activista yo creo que eso en muchas personas marca un antes y un después es un tema pues que tenemos que continuar yo creo abordando en la investigación y bueno y a pesar de pues también de incorporarse a ese proceso pues hay muchas personas que bueno pues aún así pues es verdad que optan por la medicación y constituye pues un elemento de como de cierto de cierto confort para su vida en fin no sé si he contestado muy bien más o menos pero bueno es un tema claro con muchas aristas complejo complejo perfectamente perfecto nada jenis jenis con la polifarmacia con la polifarmacia que lucha y que ha luchado mucho contra ella el otro día vi en una revista que también se había premiado un proyecto que intenta reducir también la polifarmacia en residencias de ancianos por parte del colegio de farmacéuticos de Barcelona entonces bueno todo esto va en la misma línea creo de empoderar y de situar al paciente en otros en otra postura y bueno yo me voy a centrar en cuestiones quizá más prácticas tenía muchas dudas pero básicamente plantearé dos así muy cortitas para un poco aclararme que es básicamente cómo se ha integrado específicamente esta guía de gestión colaborativa en Brasil cuál ha sido la experiencia concreta si todavía está en marcha si ha funcionado cómo está el tema y si habéis notado no sé si tenéis información sobre Canadá pero si habéis notado diferencias culturales entre estos tres escenarios Canadá Brasil y Cataluña si hay alguna diferencia cultural en cuanto al funcionamiento de esta guía si se ha establecido si todavía funciona si en algún contexto funciona más o en otro y también cómo funciona más que nada el primer contacto con la persona con el paciente o la paciente que está en tratamiento cómo se hace ese primer contacto si es a través de su médico médica de referencia o se hace de manera independiente pero informando al profesional o no cómo es ese primer contacto con la persona para involucrarla en este proyecto de la guía bueno con respecto a las diferencias Brasil Canadá efectivamente son contextos culturalmente muy diferentes yo conozco sobre todo in situ la experiencia brasileña la experiencia canadiense la conocí digamos indirectamente pues a través también de diferentes momentos en los que hubo intercambio con profesionales y digamos con investigadoras que habían bueno trabajado allí que es por ejemplo con Lourdes Rodríguez del Barrio hemos tenido bastante contacto tanto aquí en Barcelona invitada en varias ocasiones como allí en Brasil también a ver no solamente cuestiones culturales propiamente sino también yo creo de trayectoria digamos en el contexto en el que se crean en cuanto al protagonismo de las propias personas yo destacaría aquí la diferencia por ejemplo de bueno pues de toda la red alternativa de recursos que existe en Canadá digamos de una trayectoria bastante amplia de muchos años y en la cual existe todo un movimiento como muy potente que fueron quienes de alguna forma fueron los protagonistas los que llevaron a cabo digamos este proyecto allí en cambio claro tanto en el contexto brasileño como ahora en España digamos es un es un proyecto que ha sido bueno pues que ha sido llevado a cabo sobre todo por investigadores de la universidad y donde las personas digamos afectadas han tenido su propia su espacio de protagonismo ¿no? como como investigadores pero sí que es verdad que digamos que la la iniciativa la han tenido pues investigadores investigadoras de la universidad todas esas trayectorias digamos que bueno pues marcan bastante digamos la experiencia en uno y otro espacio ¿no? contexto ¿no? claro la adaptación cultural yo lo que conocí en Brasil es que efectivamente había cuestiones básicas de su ¿no? de su propia de su propia idiosincrasia como como sociedad que tuvieron que que de alguna forma adaptar ¿no? y que y que para ellos era y para ellas era era importante poder tener presente ¿no? la cuestión por ejemplo de de la de la medicina tradicional cuestiones como bueno pues las cuestiones religiosas ¿no? cuestiones que podían aparecer y que eran importantes a la hora de cogestionar tratamiento o bueno a la hora de bueno pues de sí de utilizar la herramienta entonces en este sentido claro la realidad que nosotros hemos trabajado para poderlo adaptar aquí al contexto catalán pues también digamos en este sentido la versión más de adaptación cultural pues bueno pues está limitada a una serie de cuestiones como más sobre todo por el por el socioeconómico de las personas que encontrábamos o que encontramos en nuestra muestra pero no tanto ha habido esa adaptación ¿no? porque la diversidad cultural que encontramos aquí no tiene nada que ver con el contexto brasileño la guía en España está en una fase muy diferente de lo que puede estar en Brasil y en Canadá en Brasil en un momento dado la guía es adoptada como política pública en 2010 2013 existe toda una financiación muy importante por parte de en este caso del Estado del Estado de Río Grande del Sur de la Secretaria de Salud es una histórica del movimiento de lucha antimanicomial y deciden digamos a nivel estatal implicarse también en la financiación de este proyecto para que llegue a los servicios de salud mental esto implica una financiación por supuesto para los materiales en sí pero también para un acompañamiento formativo por parte de técnicas y técnicos de la Secretaría de Salud para acompañar a los equipos que querían implementar la GAM en sus dispositivos entonces toda esa trayectoria nosotros aquí no contamos con ello la pretensión es esta es poder conseguir el impacto en lo que serían los espacios de atención nosotras y nosotros estamos en una fase más incipiente en la que queremos de alguna forma poder generar un proyecto piloto que simplemente y que pueda demostrar también esta fiabilidad esta eficacia que ha demostrado ya en otros contextos que pueda también de alguna forma traerse al contexto catalán entonces a partir de ahí bueno pues el la experiencia que te puedo relatar sobre todo la experiencia con respecto a la investigación y entonces ahí sí que las personas que pudieron participar fueron a propuesta de todas digamos de la red de contactos que establecimos tanto en servicios de salud mental como en servicios o entidades asociativas de activismo en salud mental no sé si las personas implicadas en el proyecto que están aquí quieren también complementar estas cuestiones lo digo porque bueno se me han podido escapar muchos detalles yo personalmente quiero comentar porque me voy a salir en algún momento de la de la posición de presentador de exponente si me permitís pero he levantado la mano más tarde que Antonio primero está Antonio Antonio cuando quieras si quieres puede ir tú Ángel si es que es en relación a lo mismo ya pero si lo tuyo es más específico estaría bien porque yo igual no puedo extender más entonces no me gustaría bueno muchas gracias Mercedes y Asunción por la presentación yo les quería preguntar porque en relación a lo que pude ver en la presentación y un poco lo que sé del proyecto está más pensado para trastornos que la psiquiatría denomina graves y entonces como que me surgía la pregunta de por qué no aparece esa distinción en la presentación que supongo que tiene que ver porque quizás en esa categorización psiquiátrica se reproducen ciertos elementos que se quieren evitar pero les quería preguntar si creen que es necesario hacer algún tipo de distinción ahí que permita situar en relación a qué personas a qué diagnóstico o a qué o a qué tipo de experiencia está pensada el el proyecto específico no sé si Asun quieres decir o bueno yo me supo alguna idea al respecto luego si no el proyecto de inicio se ubica o ha dirigido a consumidores de psicofárbacos con digamos con diagnóstico de trastorno mental grave lo cual no quiere decir que la guía no se pueda pensar para para otros perfiles la razón por la que no aparece el concepto en la presentación seguramente tiene algo que ver lo que has dicho evitar o alejarnos de pues 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 de esa de ese uso sistemático de algunas categorías esa voluntad bueno si me permitís también hay un elemento a considerar y es que el el fenómeno de la coerción fundamental la negación de derechos se produce en el caso de los gastros mentales severos más que en los casos de depresión o de ansiedad etcétera el campo que tradicionalmente se definía como de neurosis ¿no? las neurosis aunque hay neurosis que también son muy graves obviamente no se produce el mismo fenómeno la coerción no está tan presente aquí hay varias personas que participaron o participamos en el proyecto que están apareciendo como Elisa como Nicolás que vive aquí como Débora incluso también claro yo no me voy a extender mucho pero sí que me gustaría hacer mención a una cuestión que es el hecho de que la situación en Brasil España un poco respondiendo a Genís y también vinculado con algunas cosas que planteaba Francisco la gestión colaborativa o autónoma en Canadá en Brasil y en España es muy asimétrica es muy desigual por las experiencias pero también por una serie de elementos en el caso de Brasil yo creo que se corresponde entra en un momento en donde la reforma psiquiátrica aún es muy necesaria el tipo de usuario que se observa en Brasil no está en las mismas condiciones muchas veces ahora ya ha cambiado bastante pero hace 20 años 15 años eran personas desmanicomializadas deshospitalizadas y en algunos casos habían por una investigación que desarrollamos pues llevaban 30 40 años habían vivido 30 o 40 años recluidas entonces claro no era lo mismo que en el modelo más de tipo comunitario catalán o en el canadiense pero también las condiciones de elaboración de la guía que yo creo que eso lo ha planteado muy bien Mercedes Merche el hecho de que en Canadá en el fondo es una iniciativa política de los movimientos que son conocidos aquí en primera persona de los grupos de apoyo de los profesionales que apoyan esos movimientos y una serie de sectores académicos en el caso de Brasil también es profundamente político en el caso de Cataluña no es así surge de la academia surge de la investigación por eso que la nuestra guía no es igual que la guía las otras dos guías es una guía que está construida desde una perspectiva etnográfica dialógica a partir de una investigación etnográfica previa que no se realizó ni en Canadá ni en Brasil aunque en Brasil hay una enorme producción sobre GAM sobre la gestión autónoma de la medicación también el nombre colaborativa ¿por qué colaborativa? primero porque llamaba engaño en algunos sectores y asustaba locales de aquí a nivel español pero también porque en el fondo y aquí está la cuestión también de la discontinuación como objetivo o no muchos usuarios no querían la discontinuación en nuestro contexto entonces ¿por qué marcar un final? ¿por qué no dejarlo abierto? ¿por qué no dejar que sea resultado de un diálogo? sería como contradictorio nos parecía a nosotros con el espíritu de lo que estamos planteando en la guía hablamos mucho de relaciones dialógicas y luego estamos cerrando en una determinada dirección es cierto que algunos usuarios y usuarias se encontraban como más prisioneros de la medicación porque ante la posibilidad de una situación de sufrimiento que vivían terrible como podría ser un ingreso etcétera preferían que no les tocas en la medicación pero había otros casos en los que simplemente les iba bien en fin la casuística era muy diversa entonces de lo que se trata era de poder empoderar y crear un modelo dialógico en la toma de decisiones que tuviese una repercusión en la producción de autonomía más allá de la medicación strictus sensus que pudiese promover un horizonte diferente para esas personas cuando presentamos uno de los artículos que se publicó en Social Science and Medicine me acuerdo un revisor que dijo bueno pero ustedes lo que están haciendo es support decision making o share decision making pero no es exactamente eso no es exactamente eso y lo justifiqué lo justificamos porque esta idea de segmentar lo que es el apoyo concreto en la clínica con el contexto más amplio que le puede dar de sentido o quitárselo es una táctica muy americana así que digo muy anglo del mundo anglosajón pero nuestra visión no era esa nuestra visión era que la gestión colaborativa tiene que ver con las decisiones compartidas más allá del campo estricto de la medicación y de la propia clínica en el sentido de una clínica ampliada pero donde se despoje de cuestiones como son las relaciones de hegemonía subalternidad a nivel terapéutico en Brasil es una situación de reforma así hablan de la reforma permanente pero aquí podríamos hablar de la institucionalización permanente es decir aquí se cree que ya está todo hecho y eso ha llevado a que determinados grupos de poder profesionales tomen no quieran moverse no quieran esos desencajes yo recuerdo hace 20 años por ejemplo que en Río de Janeiro en Porto Alegre en diferentes lugares de Brasil la participación efectiva de los usuarios y usuarios y usuarias muy deteriorados porque estaban desmanicomializados recientemente era mucho mayor que aquí aquí se hablaba de los usuarios y los usuarios no participaban ni de las jornadas ni de los congresos ni nada parecido solo fue a partir de la articulación de los movimientos en primera persona que esto empieza a cambiar afortunadamente influido también por la corriente la tendencia del recovery de la recuperación en el mundo aglosajón en el ámbito internacional por las directivas políticas OMS por muchas cuestiones y van a generar un cierto una orientación diferente y entonces aquí los profesionales empiezan a cambiar un poquito pero no cambiaban no aceptaban la visión del paciente no era cierto hace 20 años lo que había era una un modelo prácticamente de sentencia moral con las personas afectadas con trastorno mental severo una una coerción innecesaria que lo que hacía era más que producir autonomía producía todo lo contrario una dependencia absurda entonces claro eso hay que considerarlo aquí tampoco puede ser la institucionalización permanente que querían aquí aquí es necesario decir bueno la reforma la hicisteis en los 80 pero hay muchas cosas que solucionar y claro que tiene que ser permanente en el sentido de revisar lo que se está haciendo no de empezar de nuevo no de que de que no dejar que nada se consolide no no en el sentido de que al menos se pueda consolidar elaboraciones que se van construyendo entre los diferentes actores incluyendo también las personas que cuidan que ha destacado por ejemplo Asun entonces claro son contextos muy diferentes muy diferentes y claro el de Canadá pues tiene una trayectoria de salud comunitaria y salud mental comunitaria que no ni mucho menos la que la que tenemos ni en Cataluña ni en Brasil pero hay elementos muy enriquecedores en las tres experiencias yo me quedé muy contento cuando Lourdes Rodríguez del Barrio dijo que le había gustado mucho la guía y la iban a comprar entre comillas que se la iban a quedar porque la verdad es que fue un buen trabajo un buen trabajo en el sentido de poder establecer ese espacio de colaboración de coautoría con los diferentes actores de redacción etcétera pero bueno voy a dejar voy a dar la palabra tengo aquí a Nicolás y no sé si Elisa quiere decir algo también ¿Nicolás? Sí, hola ¿me escuchan? ¿Sí? Sí Hola hola a todas ¿cómo están? Yo quería comentar a partir de esta como perspectiva comparada que ha salido en el debate ¿no? que es súper interesante como yo estoy escribiendo sobre Chile y estoy justo en este momento de cruzar el el activismo con todo el proceso de reforma una de las cosas que yo he observado es que claro cuando decimos todo este proceso de desinstitucionalización aparece como una dirección algo como unidireccional no es como sacamos a las personas de estas instituciones estatales pero la otra perspectiva que se discute menos es la perspectiva de que se construye como alternativa a eso en la vida cotidiana en la vida concreta ¿no? hay ciertos lugares donde ese proceso de construir estas alternativas pasa por un proceso que podríamos decir que es instituyente en sí mismo ¿no? entonces estas otras prácticas instituyentes podrían por ejemplo verse reflejadas en la experiencia de Canadá ¿no? estos servicios estos recursos intermedios alternativos son prácticas instituyentes que lo que hacen es ofrecer una alternativa real de apoyo ¿no? un poco en la perspectiva de la red que hablaba Anson pero pasa que el lenguaje es bien tramposo porque en Chile se habla de una red de salud mental comunitaria pero esta idea de la red es una red de articulación interinstitucional o sea entre hospitales entre centros de salud mental entre alguna organización de usuarios afín pero si al final uno rasca y va viendo qué tipo de relaciones sociales se construyen ahí pocas son no digo que ninguna pero digo que son pocas las relaciones verdaderamente instituyentes donde haya una práctica alternativa que rompa con estas relaciones verticales de dependencia etcétera entonces claro si uno lo mapea en términos comparativos respecto de dónde se construyen esos procesos instituyentes esta misma guía es una experiencia de lo mismo o sea esta misma guía es una experiencia de que es posible articulado nosotros con el movimiento asociativo en primera persona ir construyendo prácticas instituyentes distintas yo creo que esa es la potencia de la guía y creo que eso es lo que permite que sea también como una especie de brecha que va abriendo experiencias al interior mismo de estos centros de salud mental catalanes con los que hemos participado porque al final claro cuando estas experiencias van cuajando y van quedando verdaderamente como opciones de otras formas de relaciones sociales entre usuarios profesionales familiares la gente va comparando y va diciendo ya existe otra cosa no es lo que siempre me han recetado hay otra receta si podríamos decirlo en ese término hay otra receta para lo que pasa no hablando en términos individuales sino en términos como de proceso social más amplio muy bien pues no sé queréis comentar algo porque ya estamos finalizando quedan cuatro minutos nada simplemente al hilo de esto que comentaba Nicolás sí que es cierto que no hemos podido todavía a día de hoy implementar un proyecto piloto que bueno que vamos supongo que acabará saliendo ¿no? porque por cabeza de día y seguro acabará saliendo pero sí que sí que bueno pues diferentes voces ya nos han hecho llegar al menos bueno hace poquito tenía la jornada bueno la sesión del posgrado de salud mental colectiva y ya hablaban los profesionales de cómo todo esto había ido resonando en su centro de trabajo y cómo se había ido de alguna forma pues intentando habría servido como de excusa también para poner el tema sobre la mesa es posible que no se instaure un grupo o grupos de trabajo al respecto como a lo mejor desearíamos pero bueno servía ya inicialmente y también un tema que sirvió y que me gustaría también destacar de este tipo de investigaciones es como el retorno que nos hacían algunos profesionales incluso durante el proceso de investigación de cómo las entrevistas o los grupos vocales habían ido generando como preguntas ¿no? y reflexiones por parte de las propias personas que participaban y que luego todo eso había ido a parar a sesiones también de bueno de espacios de escucha dentro de los CESMAS donde había ido apareciendo pues la cuestión de pues eso las dudas comentarios ¿no? cuestiones que bueno pues que habían aparecido a partir de las de las preguntas de las entrevistas entonces bueno como este tipo de investigaciones también pueden tener un tipo de incidencia ¿no? real también en movilizar ¿no? pues posibles cambios en los procesos de atención no sé me surgía esta idea ahora sí bueno vamos a ver desafortunadamente las dos veces que hemos solicitado la financiación del piloto no hemos tenido éxito tiene un difícil encaje porque desde el punto de vista cuando la evaluación es biomédica hay cosas que no acaban de entender y cuando es un análisis social tampoco lo acaban de entender porque piensan que la medicación es algo puramente biomédico no social ¿no? entonces es un significante que llama a confusión y que y que de hecho bueno pues genera una serie de dificultades añadidas ¿no? pero sí que es cierto que hay experiencias como la gestión colaborativa de la medicación que se vinculan muy bien con otras como el diálogo abierto con los cuales se han tendido ciertas alianzas y que pueden dar lugar a otro modelo de atención a otra cultura existencial a otra forma de abordar estas problemáticas fundamentalmente con el objetivo de producir autonomía autonomía en un sentido amplio autonomía en un sentido neoliberal de autonomízate o empodérate como si fuese algo propio del sujeto una decisión producto de su voluntad y no de un contexto social de unas condiciones de posibilidad una autonomía en un sentido amplio y en un sentido social vinculado a las interdependencias posibles a una vida satisfactoria a mi me gusta mucho cuando Lourdes habla de vidas de calidad en lugar de servicios de calidad para cambiar un poco la perspectiva en lo que sería vamos a tener unos servicios fantásticos estos servicios no te van a ser útiles si no puedes producir autonomía y por tanto vidas de calidad ayudar a que existan vidas de calidad Asu no sé si quieres cerrar tú y lo dejamos ya si no en relación a lo que estaba comentando Nicolás esta tendencia a nombrar determinadas prácticas como comunitarias y por esa vía desactivar su naturaleza dijéramos transformadora por llamarlo de alguna manera estaba pensando en la importancia de trabajar en nuestro caso trabajar en los usos de la guía es decir porque fácilmente probablemente se podrían dar determinados usos que justamente desactivarían eso que tú has comentado que es la gran potencia de la guía que tiene que ver con la revisión de las prácticas la revisión permanente de las prácticas y esos usos es decir bueno pues poder acotar un poco como debería aplicarse la guía evidentemente Merche al final lo vamos a conseguir en cualquier caso sí supongo que sí lo vamos a conseguir porque en la vida todo es cuestión de ser muy pesadas y comentar también la importancia que tiene yo creo esa otra práctica más en la línea de la red o de los cuidados en red para los profesionales hubo un profesional creo que era enfermero que comentó en una entrevista hablando del modelo del diálogo abierto que desde que participaba en ese modelo que es un modelo básicamente de consenso básicamente de diálogo etcétera se sentía mucho más sostenido en su trabajo diario con una responsabilidad mucho más liviana porque era compartida etcétera y creo que creo que en ese momento estaba apuntando a algo importante que es justamente esa cosa de poder abrir el cuidado más allá de ese cuerpo esa mente en la que abocamos todas las prácticas hay toda una constelación por ahí de sujetos que pululan que es importante considerar nada nada más no sé si cierro mucho por ahí pero pues lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias por vuestra atención por vuestras presentaciones por el debate creo que muy enriquecedor abren a veces más puertas que la cierra lo cual no está mal aunque genere cierta inquietud pero es parte del mundo vital nos vemos en la siguiente sesión que sea como solemos hacer normalmente pues el tercer martes ¿verdad Débora? el tercer martes de febrero el tercer martes de febrero que cae día 21 muchas gracias nos vemos pronto un abrazo a todos gracias chao